¿Cuándo empieza el programa maravilloso? ¿Y qué me puedes así platicar? Ya sé que no me puedes decir mucho, pero... Pues es que mucho no tengo todavía, porque tenemos todas las ideas, las estamos todas planteando, estamos a punto de realizarlas. No sabemos qué día ni qué horario, pero espero que me acompañen, porque de verdad le voy a luchar, le voy a pelear para que esté bien padre y que me acompañen, porque de ustedes depende, si le apagan, pues ya me van a correr. Bailo Berta. Si le prenden, ¿verdad? Me van a seguir viendo. Entonces espero de verdad que les guste mucho y lo vamos a hacer. Le voy a echar mi resto, ahora sí que va mi resto, porque mucho más no queda, pero lo que quede se lo voy a echar. Quiero que sepan que en la temporada de Mujeres Asesinas, con la pena para todas las demás y la que se enoje, pues ay, qué pena me da. Ella fue la única que eligió la historia que iba a hacer. Ah, bueno, eso sí. Que es Emma Costurera. Emma. Que además tú sabes coser. Pues sí, además me llamó la atención por eso y dije, oye, yo iba a ser costurera, porque yo a eso le tiraba. Mi reina. Porque yo estaba estudiando eso, estaba la secundaria y estudiaba corte y confección. Y dije, bueno, pues voy a ser costurera porque me gusta. Y cuando salió esto y vi a un amigo argentino que lo hacía, que es Pinti, que es uno de los grandes comediantes. Este, me gustó mucho la historia y dije, yo nunca he hecho una mujer tan sufrida, tan abnegada, tan, pégame, pero no me dejes. Pero además sacrificando tu belleza también. A ver qué se siente. A ver qué se siente que te trate mal un canijo de estos. Se siente gacho, se siente bien feo. Ay, yo lo quería matar a los 10 minutos. Ay, yo desde la primera escena. Pero además cuenta la leyenda que tú lograste que fuera contratado Héctor Suárez porque en un principio pues no le querían pagar lo que el señor cobraba y tú dijiste, pues con la pena, pero tiene que ser este señor. Bueno, mira, platiqué con Pedro. Obviamente, pues o sea, si cobraban mucho, pues tampoco le iban a poder pagar, aunque yo quisiera llevarlo. Claro. Pero es de las gentes que yo creería y por eso lo quería en ese personaje que hiciera un contrapeso realmente fuerte, que se le creyera esa agresividad. Claro. Siendo un comediante. Entonces, de los pocos actores que pueden hacer un drama realmente fuerte y una comedia realmente graciosa. Entonces, lo admiro mucho, lo quiero mucho y para mí es un nombre muy, muy importante y como actor nos llevamos muy bien. Y sabía yo que me iba a hacer sufrir. Y qué válido. Sabía yo que me iba a hacer sufrir, me hizo sufrir y nos hizo sufrir a todos los del equipo y todos los camarógrafos, iluminadores, me decían, te ayudamos a matarlo juntos, por favor. Queremos ser partícipe del día de la muerte de él. Porque sí, fue agresivo, fue fuerte, pero es un actor que le crees todo. Estoy, bueno, la adoro. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, estúpida? ¿Qué haces? ¡Háblame, Nancy! ¿Qué haces, desgraciada? ¡Estúpida! ¡Es la única que te atiende! ¡No, disgraciada! ¿Qué estás haciendo? ¡Maldacina! ¡Maldacina! ¡A mis ojos! ¿Qué haces, desgraciada? ¡Eres una mierda! Yo no soy una mierda. ¡No, sí eres una mierda! ¡Si sonras! ¡No, hermano! Esta mierda eres tú. Antes se mataban hombres, pero a lo mejor si aparece una de mujeres, sí me gustaría que sean dos ahí que le tengo ganas. ¿De plano? ¡Los viejas! ¡Lo encanta! ¡No, no entiendo! ¡Me saqué! ¡Es cierto! Estoy bromeando. ¿Ven? Es que eso es lo que me choca. Ella bromea, así habla, luego dice una cosa y hace un mitote. Ah, sí, sí. No, no soy incapaz. ¡Ay, no me lo sinca y pasa! ¡Ay, sí! ¡Inca y pasa! ¡No es cierto! ¡Ay, Dios! Vamos a, vamos a que me des la patada, amiga. Porque este es el primer problema. ¡Ay, pero hasta dos, amiga! Nomás que vas a salir volando de aquí. ¡No importa! Pues, qué lujo, amiga. No cualquiera puede tener esta madrina. ¡No, hombre! ¡Qué madrinita! ¡Madrinita la que te voy a dar! ¡Venga, de ahí! ¡Venga, de ahí! Con toda la suerte del mundo, de verdad, de todo corazón, para todos ustedes. Porque es una mujer que trabaja mucho, lucha mucho y le gusta que le patee en el trasero, pero con cariño. ¡Órale! ¡Venga! ¡Gracias, amiga! ¡Te quiero mucho! ¡Mucha suerte, mucha suerte! Y ojalá que se sigan divirtiendo con ella siempre, porque de verdad, vale la pena. Sabe demasiado. ¡Sabe demasiado y te saca toda la sopa! ¡Gracias, amiga! ¡Hasta el próximo fin! ¡Bye!